Bésame, besame mucho, como si tengo una tarea, la urea, la urea, la urea, la urea, la urea, la urea, la urea. Que tengo miedo, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Le gran organizador me dice Michele et Dingerra, o n'aurais pu l'arrêter. ¡Gracias por ver el video! 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 Ellos son acompañados en la ronda divina Por los hijos de la roya con los cheveos bouclés Es un cortejo de mil mandolines O flotó un poco de las voiles de maria Y es así que la vida es el más beau mariaje De la mujer del roya con un arlequin Pero todo esto no era un frágil miraje Y yo estoy solo con mis lentes de maria Dans ce long joli balade C'est la balade Dans ce long joli balade C'est la balade La merida Merci mesdames, merci messieurs Et merci en tout cas Merci à tous Merci à tous Merci à tous